MÍCHEN TITO FUENTE Porque caigo despiadadamente Cuando de repente te me acercas Porque me haces menos inocente Porque tu boca seque pierda la cabeza Porque sabe seducir más directo al corazón Porque sabe dulce este deseo Que puede mucho más que yo Porque lo he decidido Te amo desde la tierra al cielo Tú ves que te amo Te lo grita mi cuerpo de nuevo Te amo entre tierno y violento Te juro te amo con total sentimiento Te amo porque me haces crecer Porque me haces mujer Te amo desde la tierra al mundo Y me haces el mundo de cada viento Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Me has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu interno A tus afectos Tú me has moldeado Tú, y en todo Vives tú Qué sorpresa era la vida, encontrarte en plena calle Con la cruz de mi equipo, la mitad que estallé Entre cada célula vi Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien? Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien? Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió No verá el silencio tratar de mí Río Blanco Noche, Vierta Las canciones Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita plumadera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí, la maldita primavera Que sueño, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hacer que te olvides Hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber J-J-Tito Fuente Que es un castigo del Señor Que me domina y me hace triza el corazón Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Mi amor Tengo un amor Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Yo que tantas veces te dije te amo Y que estando juntos te decía Que serías por siempre dueña de mi vida Que serías por siempre dueña de mi vida Y que nunca íbamos a separarnos Pero no fue así Ahora te voy Dime que hice mal porque te alejas de mi Pero causa dolor El perderte así Estaba ilusionado contigo Y nunca fue así Pero causa dolor Demasiado dolor Haberte entregado mi vida Y no te importo Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes Y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo De mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo 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 no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Y esperar Un sospero Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento En que te vi Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Y esperar Un sospero Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Este silencio Escondré demasiada palabra Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Nadie ocupará En mi alma tu lugar Si vuelves Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Quiero por tus besos Jesús, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca